¿Qué tal? Bueno, nos seguimos preparando para las elecciones PASO en Argentina. Ya cada vez queda menos, cada vez hay más gente preparada y diría yo casi que hasta entusiasmada con lo que queda por venir en estos comicios. Así que vamos a hablar de elecciones en Argentina. Ya digo, a mi gusto, una de las más interesantes de este año, quitando evidentemente las de España, que son las que nos afectan a nosotros y nos cambian la vida a nosotros. Pero, desde luego, una de las más interesantes de este año en el terreno internacional. Y hay algo que influye bastante en cualquier elección. Aquí en España hemos hablado mucho estos años y en esta campaña especialmente de los medios de comunicación, de las diferentes ideologías de los medios de comunicación y del poder real o no que tienen los medios de comunicación. La pregunta es, ¿hasta qué punto influyen los medios de comunicación? Lo vimos en las elecciones del 23 de julio en España. Cuando todo el mundo pensaba que Alberto Núñez Feijó iba a ser el presidente de los españoles, casi casi que Feijó se quedó sin opciones. Desde luego tiene más opciones ahora mismo Pedro Sánchez. Así que, la gran duda es, ¿qué poder real tiene los medios de comunicación a la hora de mover masas de votantes? Esto en Argentina va a ser muy interesante, va a ser una clave también muy importante. Con el ejemplo argentino nos encontramos ante una polarización casi casi que aún mayor que la española. En Argentina lo llaman la grieta. Y desde luego es eso, un país que se va agrietando a medida que los discursos de los medios de comunicación se van haciendo ciertamente cada vez más radicales. Hay dos personas que están fundamentalmente a cada uno de los lados de la grieta. Por un lado, lo verás a la izquierda de tu pantalla con un traje rojito, 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 sí. Jorge Lanata. Él ha sido una figura periodística clave en uno de los grandes grupos de comunicación. No solo de Argentina, sino que también de Latinoamérica, como es el grupo Clarín. Jorge Lanata creó en el año 2012 un programa que se llama Periodismo para Todos. Se sigue emitiendo cada domingo por la noche, denunciaba la corrupción del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En algunas tramas que llevaron a personas, la verdad, muy muy importantes del poder argentino de aquella época, del gobierno kirchnerista, a la cárcel. Jorge Lanata se hizo popular. Sus programas tenían más audiencia incluso que los partidos de fútbol. Y esto ya es mucho en un país tan futbolero como lo es Argentina. Y se convirtió en una celebridad. Ahora, la verdad, ha perdido un tercio de su audiencia. Ha perdido a dos de cada tres televidentes que tenían en aquel momento. También es cierto que porque la audiencia de la televisión cada vez es más exigua. Pero pese a todo, sigue siendo el programa político más visto de la televisión. Así que dentro de los que están ahí, dentro de los que ves en ese cuadradito, es el más importante, desde luego. Él, evidentemente, ha aganderado esa lucha contra la corrupción kirchnerista y, en cierta manera, contra todo lo que tenga que ver con el gobierno kirchnerista. Pero tenía un enemigo, evidentemente. Su enemigo, Víctor Hugo Morales, que seguro que tú, si eres futbolero en España, quizás hasta lo conozcas. Narrador de fútbol de Argentina durante décadas. Sigue haciéndolo, de hecho, una persona que por cierto es de Uruguay. Que en el último tiempo se ha transformado especialmente a los programas políticos. Hasta hace no tanto estuvo en C5N, que es uno de los canales más importantes. Es propiedad de dos empresarios amigos de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora está en otro canal propio, Víctor Hugo Morales. Tiene un espacio mañanero en la radio, como podría tener, por ejemplo, Carlos Herrera, Carlos Alsina, del mismo tipo. Y de la misma duración casi. Y por la tarde hace un programa de política en televisión. Ha sido uno de los mayores defensores de Cristina Fernández de Kirchner desde los medios de comunicación. Por eso se le conoce como el otro lado de la grieta. En un lado está Jorge Lanata y en el otro, desde luego, está Víctor Hugo. Y luego vienen las figuras secundarias. Esquina superior izquierda, más o menos. Sí, izquierda. Yo lo estoy viendo así, pero no sé si en pantalla se verá igual. Yo creo que sí. Vemos a Jonathan Viale con un traje de chaqueta con corbata. Es una de las figuras más importantes del periodismo político en Argentina. En un estilo que puede recordar mucho al de Vicente Valles en España. Al del informativo de Vicente Valles en España. Tiene un programa diario nocturno en el canal de televisión de La Nación, del diario argentino La Nación. Que es el más visto dentro de los canales de noticias. Su programa es el más visto dentro de los programas políticos diarios. Porque el de Jorge Lanata es semanal. Y es uno de esos lados de... Es el menos feroz de todos, quizás. Es el menos feroz. Pero también de cierta oposición al gobierno de Alberto Fernández. En los canales de derecha de Argentina. Si aquí tenían todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. La palabra Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. En Argentina tienen todo el día Alberto y Cristina, Alberto y Cristina, Alberto y Cristina, Alberto y Cristina, Alberto y Cristina. Jonathan Villar, dentro de lo que cabe, es el lado más serio, más político de entrevistas, de tertulia y de debate. De todos los que hay. A su lado tiene, en el centro superior, tiene a Viviana Canosa. De ella ya he hablado. Es una figura muy interesante de los medios argentinos. Es muy interesante de ver. Porque Viviana Canosa tiene un cierto tono teatral, muy teatralizado, muy... De actriz. Es como una gran actriz del periodismo político. Aunque ella viene del periodismo del corazón. Viene del periodismo de la farándula. Tiene un late night todas las noches, a las 11 de la noche, en el mismo canal, en el canal de La Nación. Muy seguido. A ver. Es que la influencia de estos medios hay que analizarla en su contexto. De cada 100 personas que tienen televisión en Argentina. Dos personas están viéndola a ella. De cada 100, dos. No 100 personas que estén viendo la televisión. Sino de cada 100 que tienen. Que es la gran parte del país. Dos la ven a ella. Es decir, hay dos de cada 100 argentinos que pasan las noches una hora con ella. Digo por el tema de la influencia y demás. Que a lo mejor la influencia no es tanta como se nos puede hacer creer. Y al otro lado tiene a Bobby Echecomar. Que tiene un carácter parecido, muy parecido al de Viviana Canosa. También es una figura muy interesante de analizar. Es un actor de teatro metido a periodista político o analista político. Sus programas son muy populistas. Como los de Viviana Canosa, por otra parte. Son muy populistas. Muy de oposición. También es cierto que... Bobby Echecomar, lo ha dicho así. Entra más en razones que Viviana Canosa. Viviana Canosa está más... De los tres es en la que más a la derecha está. Luego viene Bobby Echecomar, que también tiene de lo suyo. De hecho, una vez la justicia lo obligó a tener una sección de feminismo en su programa después de que insultara con, la verdad, calificativos, descalificativos bastante graves a varias mujeres. O sea, este es el nivel. Me refiero, que tampoco es... Que tampoco es Irene Montero. O sea, este es el nivel. Y luego en la parte de abajo tenemos a tres de las principales figuras de C5N. Que como he dicho, es el principal canal kirchnerista del país. Casi, casi que el único. Porque es verdad que en el equilibrio de medios de comunicación, los opositores a Alberto Fernández tienen más plataformas que los defensores del actual gobierno. Debajo de Jorge Lanata vemos con un traje perfecto a Gustavo Silvestre. Es una mezcla, en cuanto a estilo me refiero, no en cuanto a ideología. Es una mezcla entre Ferreras, a la hora de darle pasión a todo. Pero también parecido a Vicente Vallés, en cuanto a su estilo y la manera de argumentar las cosas. Es el principal competidor que tiene Jonathan Viale en la televisión. En esa franja horaria, es una persona que ya muchos años de trayectoria, que empezó en el grupo Clarín, aunque luego acabó muy peleado con el grupo Clarín. Que curiosamente fue perseguido por el ahora principal candidato de la izquierda que defiende C5N. Que es Sergio Massa, que es una figura sin par. Yo creo que puede ser perfectamente el que más prestigio junto a Lanata tiene de todos. Junto a Lanata y Viale, quizás. Son los tres que más prestigio tienen en el tema del periodismo político. Una figura clásica de la televisión. Periodista político que no se suele meter en grandes polémicas. Que se dedica a hacer su trabajo. Una figura muy interesante. A su lado tiene a Dadi Brieva, en el centro, pero en la parte inferior. Que es un humorista, quizás no demasiado bueno, metido a humorista político. Entonces ahora parodia el programa de Lanata, que lo tenéis en el centro. Parodia el programa de Lanata, pero diciendo en vez de periodismo para todos, peronismo para todos. En un tema que, por cierto, parece que va a acabar en vías judiciales. Ha tenido una polémica porque se metió con Uruguay. Es una persona que yo creo que es de esa gente de televisión que genera bastante unión en su contra. Es difícil que te caiga bien Dadi Brieva. Su programa tampoco es que sea demasiado, demasiado exitoso. Y se ha metido ahora en el tema político. Muy defensor de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad, una figura bastante interesante de analizar. Y por último acabamos con Jorge Real, que es el gran padre de la farándula en Argentina. Que tuvo durante más de 20 años su programa diario que se llamaba Intrusos. Intrusos. Se sigue llamando y ya no lo hace él. Una especie de Jorge Javier Vázquez argentino. De hecho, Jorge Javier Vázquez hablaba bastante en Sálvame de él. Porque decía que le gustaba su trabajo y demás. Y lo seguía. Y lo veía mucho. Y quizás haya copiadas algunas cosas. Que ahora se ha metido al periodismo político también. Tiene un programa por la tarde en televisiones de 5N. Y tiene un programa por la mañana en Radio 10. En la radio del mismo grupo. Que quizás es de todos. De todos es puede que el menos partidista. En el sentido de que realmente le da igual todo. O sea, le dan igual más o menos todos. Él empezó siendo muy amigo de Mauricio Macri. Cuando Mauricio Macri era el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero luego se fue acercando cada vez más al kirchnerismo. Y bueno, y ahora es una de las figuras claves de este canal progresista. Pese a que muchas veces lo que ha hecho no sea demasiado progresista. Es un redimido de las peores prácticas que se pueden encontrar a veces en la sociedad. En su programa de intrusos más de un día llegó a amenazar incluso a algunos de sus enemigos con pegarles un tiro. Digo para que veamos la magnitud del personaje al que nos enfrentamos. Así que, pero bueno. Desde luego figuras todas muy interesantes. Este es el mapa mediático que ha contribuido al relato. Que también se va a votar el domingo. Este domingo en las elecciones. Juntos han creado un mapa mediático que ya veremos si es tan real como puede parecer. Porque en España ya se demostró que a lo mejor Ana Rosa tanta influencia no tenía. Si te ha gustado suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos. Chao.